¿Qué pasa con el equipo de producción? Lo que es esta tardanza que tanto ha registrado el arrojar los resultados de un sistema que está soportado en una plataforma digital que se ha hecho una inversión multimillonaria y vemos que han tardado. ¿Cuántas horas, Yachu? Bueno, 48 horas. Esto se debió haber dado el domingo y hoy martes es que conocemos los resultados finales. José, tú hablabas o tú dejabas el punto antes de la interrupción sobre la realineación de los factores de la alternativa democrática. ¿El qué se debe hacer en este momento? Sí, precisamente vamos a establecer nuevamente contacto con el diputado Tomás Guanipa. Está en el hilo telefónico y la pregunta es ¿cuál debería ser el esfuerzo para alinear lo que debe ser la directriz política hacia la reconstrucción o el restablecimiento de una intención de legitimar de verdad dentro del Palacio Federal Legislativo con la representación de ustedes ahora acá en la Asamblea Nacional? Bueno, la verdad es que yo creo que hay una conciencia muy clara, hay una madurez absolutamente consciente de que el país nos dio una responsabilidad, no porque nosotros seamos mente importante o porque tengamos un liderazgo consolidado o porque Tomás Guanipa sea un líder muy popular o porque de repente alguien en particular tiene una simpatía especial. No, 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 no. Esto lo que ha ocurrido es el levantamiento de un pueblo completo que ha decidido dar un paso al frente para lograr un cambio. Y ese cambio se ha reflejado en la unidad democrática por lo cual hay una claridad absoluta de que vamos todos juntos a convertirnos en una sola fracción, que vamos a decidir por unanimidad quién va a ser presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario, subsecretario. Y todos esos espacios que hay que decidir, pero que además vamos a poder tener la legitimidad, no solamente por el voto popular, sino por tener la dos tercera parte de la Asamblea Nacional para definir muchas leyes y cambiar el rumbo del país. Yo creo que nosotros hoy estamos entrando en una etapa ya definitiva en Venezuela. Demostramos lo que siempre dijimos, no había forma de lograr un cambio en el país si no era con una mayoría popular. Los que nos hemos dedicado en nuestra vida política a caminar en los barrios donde antes nos tiraban piedras y no hacer política desde los medios de comunicación o desde las zonas de clase media, hemos demostrado que teníamos razón. Porque dijimos que a pesar del ventajismo, de la brutalidad con la cual el gobierno asumía las campañas electorales, podíamos ganarle a este gobierno de forma democrática. Creo que hemos tenido razón. En ese sentido, pues lo que podemos darle es garantía a quienes están fuera del país y a quienes viven todavía en Venezuela y no han decidido irse, que este país le abre la puerta de nuevo porque hemos logrado una mayoría que nos va a consolidar con el tiempo y que va a lograr el cambio político de forma definitiva en Venezuela. Diputado, ayer veíamos a Maduro y sus ministros en horas de la noche, en donde pareciera no estar claros de lo que ocurrió en Venezuela. Todavía se mantenían en el discurso de la guerra económica y de que debido a la guerra económica pasó lo que pasó, pero pareciera que no hay intención de tender puentes con la nueva mayoría que tiene Venezuela. Pareciera que no hay intención de tender puentes porque lo que escuchábamos era crear grupos de los diputados perdedores que están saliendo para defender al pueblo, como que si los millones de venezolanos que votaron por la alternativa democrática no son pueblos y no es parte de una realidad. ¿Cómo evalúan ustedes esto sumado a que todavía existe una hegemonía comunicacional importante y que el mensaje que escuchamos desde ayer es van a cambiar la ley orgánica del trabajo, van a dañar al pueblo venezolano, van a eliminar leyes que de alguna manera le dan estabilidad social a los venezolanos. Hay una serie de señalamientos que no sé de dónde salen, pero que es parte del minuto a minuto que se generan dentro de los medios de comunicación manejados por el gobierno a nivel nacional. ¿Cómo van a hacer con esa situación de ahora en adelante porque ellos ahora se convierten en oposición? Mira, la verdad que dice tantas cosas que forman parte de la dinámica venezolana. Son tantas cosas las que el gobierno es capaz de decir en un solo día. Lo que dice es cuándo se van a dedicar a gobernar. La verdad que es gente que da vergüenza ajena. Y Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, da muchas penas ajenas. A mí me da mucha risa que un presidente sea capaz de hacer los shows que hace. Da risa, pero también da mucha tristeza. Y en definitiva, lo que es un presidente que no entiende, no sabe cómo asumir la derrota que han tenido. Créeme que ellos sí entienden lo que está pasando. Lo que está pasando es que el pueblo está obstinado de tener una política económica absolutamente nefasta. De tener un presidente que, por cierto, el carisma se lo dejó bebiendo Dios para la otra vida. Que no tiene ningún tipo de conexión popular. Que cada vez que habla es peor lo que dice que lo que había dicho el día anterior. Que además tiene una soberbia y una arrogancia. Que bueno, así como se ve gordo como está un tipo tan alto como él, demuestra que lo que hace es comer todo el día sabroso. Y no estar dedicado a lo que le está pasando a la gente. Uno que está metido en el barrio. Uno que sale todos los días a caminar en las comunidades. Uno que todos los días está viendo lo que sufre el venezolano. Lo que le hemos dicho a Nicolás Maduro es vente para la calle. Vamos a dar un debate frente a una cola. Vamos a hablar con la gente sobre lo que es la guerra económica. Para que te des cuenta que la única guerra que existe en el país es la guerra que libra cada venezolano todos los días para poder aliviar a su hijo. Todos los días para ver cómo hace para que le descanse el dinero en el bolsillo. ¿Cómo hace para conseguir la medicina que necesitan para las personas que están enfermas en su familia? Y no hay inventos ridículos que hace Nicolás Maduro todos los días sobre una guerra económica que solamente existe en su cabeza. Ellos lamentablemente, la esperanza que uno tenía, inclusive debo decirte, los mensajes que uno había recibido de amigos diputados en los pasillos de la Cambia Nacional, era que ellos estaban claros que iban a perder la elección, que la iban a perder por muy poco, pero que después de eso se iba a abrir un camino de diálogo en el país que uno quisiera que estuviera ocurrido. Pero todo lo que ocurrió fue todo lo contrario. Ganamos por mucho y en vez de asumir que esta fue, como dijo el mismo Nicolás Maduro, una bofetada a la revolución, lo que hicieron fue decir que esto es un tema de guerra económica, que lo que hizo fue ganar una campaña de civil. La verdad es que a mí me da mucha pena, a Nicolás Maduro, yo creo que en la medida que él no entienda lo que decidió el gobierno del pueblo venezolano va a durar mucho menos en el gobierno de lo que uno espera. Yo creo que este cambio de la Asamblea para nosotros es un cambio democrático, es un cambio institucional. No quisiera que Nicolás Maduro pudiera terminar su periodo constitucional, pero si él se impone o trata de evitar que los cambios políticos en Venezuela se den, pues nosotros tenemos que buscar los mecanismos constitucionales para que el pueblo pueda, a través del voto popular, cambiar a un gobierno que no se da cuenta que hoy lo único que está haciendo es un gran daño al pueblo venezolano. Sí. Mire, ya para ir cerrando la entrevista, no podíamos dejar de culminar y despedirnos sin antes preguntarle, puesto que a través de las redes sociales se exponen muchas intenciones, muchos argumentos, y ya durante las últimas horas hubo un mensaje que fue bastante retuiteado viniendo de su cuenta personal en la que hacía un señalamiento donde le calificaba a quien fue la diputada electa, María Corina Machado, como mezquina. Este tipo de conflictos que sin duda ha mostrado severas diferencias entre quienes se identifican como opositores y que no se identifican como integrantes de la mesa, de la unidad, ¿usted considera que ha ayudado a significar algún tipo de resquebrajamiento dentro de lo que debería ser una oposición más unida? No vale, todo lo contrario, creo que la oposición está más unida que nunca. Hemos demostrado que el camino es electoral, los que nos llamaron a nosotros a que nos retiráramos en el 2005, entre ellos la misma María Corina, hoy queda claro que el camino era la de construcción popular, masiva, la de meternos en los barrios, la de sumar gente. Hoy mucha gente se fue del país creyendo que no había ninguna forma de salir de esta crisis, y le estamos demostrando que sí es posible. Hoy hemos abierto las puertas de nuestras fronteras a través del voto para que muchos otros puedan venir a Venezuela. Hoy la gente siente esperanza de que podemos lograr ese cambio y ese cambio lo hemos logrado a través de la construcción de una salida electoral y eso es muy importante en un momento en el cual siempre nos quisieron cerrar las salidas electorales, el gobierno y algunos lados de la oposición. Yo solamente hice una reflexión sobre lo que pasó en el 6 de diciembre. Yo te quiero contar claramente para los que están fuera del país que entiendan claramente qué es lo que yo quisiera decir. Hoy ganamos 112 diputados, pero eran 114. Sí. Y esos 114, ¿sabes por qué no fueron? Porque en Táchira, en Montaña Alta, María Corina lanzó un candidato distinto y ese candidato distinto nos restó los votos necesarios para ganar ese circuito y ganó Sanguino, uno de los peores diputados que hay en el PSUV. Eso es inaceptable. ¿Sabes por qué no tenemos 114 diputados? Porque en Mérida no volvamos la lista que eso no hubiese dado un diputado más porque María Corina apoyó un candidato distinto en una lista distinta y fue a hacer campaña allá. Entonces, yo lo que quiero decir es que no vale la pena dividir a la unidad. La unidad tiene que fortalecerse con el tiempo y no es bueno meterle trampas a la unidad, no es bueno apoyar candidatos distintos a la unidad, no es bueno pensar que un liderazgo tan grande se puede romper con la unidad porque encima de todos nosotros está un valor que es unir al país para cambiar a Venezuela. Y yo lo único que he dicho es que nosotros tenemos que entender que estas jugadas que a veces se hacen al único que le hacen favor es al gobierno. Eso fue todo el comentario que hice. Para mí eso un clavo pasado, invitaciones de Cámara Corina que sumen a la unidad y entiendan que solo con la unidad podemos lograr el triunfo que hemos obtenido en este momento. Nunca fuera de la unidad se puede derrotar a un gobierno que controla todas las instituciones. Pero tiene que haber una reflexión también. ¿Por qué si no? Mañana vamos a cometer los mismos errores que cometimos. Hoy son 112 diputados, pudieron haber sido 114. Ahora imagínate tú que hubieran sido 84 diputados y no hubieran sido 86 por esos dos diputados que perdí. Muchísimas gracias diputado. Agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada y que haya podido explicar un poco lo que han vivido, lo que se ha venido ocurriendo y que deben de tener específicamente claros en la oposición para no seguir cometiendo errores sobre todo en el punto político en el que se encuentra en este momento venezolano. Hay que darles ejemplos en estos momentos y es el momento sin duda. Ya veremos. Hay que hacer pausa. Ya veremos.